Esta es una situación prácticamente caótica que varios pobladores del casco histórico de la ciudad de Areguá reclaman al intendente Humberto Dennis Torres, denunciando una vez más la inoperancia de este municipio para dar solución al caos vehicular. La polución sonora, basuras acumuladas en los espacios públicos, son algunos de los motivos que llevan a los pobladores a recurrir a instancias de denuncias públicas, cansados de que Areguá sea tierra de nadie. Hubo una época que fue antes de la pandemia en que logramos tener reuniones frecuentes cada 15 días con el intendente, como grupo de pobladores de casco y toque. Y bueno, algunas acciones se realizaron en esa época, como por ejemplo verificación de locales que emitían sonidos molestos. También se logró la colaboración con la policía para detener las motoconsumbras y sopladores, qué sé yo. Y bueno, eso duró un tiempito, como te digo, ¿verdad? Pero no, las acciones no se prolongaron en el tiempo. Con la cuestión del tránsito, inclusive llegamos a presentar un plan de ordenamiento vial, hecho por un arquitecto, que era muy inteligente, vamos a decir, el planteamiento, y ni siquiera había que levantar mucho. Le presentamos a los concejales, el propio intendente también dijo, sí, qué interesante, y lo recibieron, pero no se aplicó, no. No se aplicó, y estamos entonces cada vez peor. Otra de las constantes quejas, incluso de visitantes a la ciudad de Aregua, es lo difícil que se hace transitar por la zona de los comerciantes de artesanía. Esta situación prácticamente en la zona está normalizada. El tema de los artesanos, haciendo un seguimiento un poco a lo que la municipalidad tenía planteado, de conseguirme un espacio especial para ellos, donde estuviesen ubicados, etcétera. Pero después de eso no se concretó por falta de dinero.